Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que digan con mucha humildad, que todos los cantantes piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que digan con mucha humildad, que aquí ya en Mina Justo le pide a la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!